Un gran partido tenemos por NBC Universo cuando los Tuzos se enfrenten al Monterrey. A los rayados de Monterrey, los rayados que también van de superlíderes al igual que León Ojo. Va a ser una muy buena visita del Monterrey a Pachuca. Pachuca viene de atropellar a mis queridas águilas del América, Peloy. Yo te voy a decir algo, me gusta para un empate 3 a 3. Wow, así ya está haciendo el pronóstico. Me gustan goles por aquí y por allá, de todos sabores. Me está gustando como está jugando el conejo, el conejo Per está jugando bien también. Uno de los posibles que se puede hacer presente en el partido, obviamente va a ser Franco Jara y tenemos sus palabras. Adelante. Franco Jara es el que juega para los jugadores. No, Franco Jara. Jugar como lo hacemos de igual a igual, salir a proponer, más siendo de local. Sabemos que de local no tenemos que perder puntos. Ellos tienen sus jugadores fuertes, sus cualidades, nosotros también tenemos las nuestras. Por eso te digo que va a ser un partido lindo e intenso. Che, yo también te digo que va a ser lindo, Peloy. Pachuca los tusos recién a los rayados de Monterrey este sábado, Peloy, a las 9 horas del esto hecho del Centro 6 del Pacífico, en vivo por NBC Universo. Gracias. Gracias.